hola a todos y todas bienvenidos a este su canal usam crochet en esta oportunidad tenemos otro truco de crochet para qué nos va a servir bueno para aventajarle más a prisa este tipo de hilo soporta un gancho más pequeño como este pero yo lo estoy haciendo con este grueso para que se pueda ver mejor el motivo bueno qué vamos a hacer vamos a hacer una cadena tan larga como nosotros la queramos porque esto le va a servir para bufandas para cobijitas no tiene la gran ciencia es únicamente para que podamos aventajar más a prisa aunque ya tenemos nuestras diez cadenas y aquí hacemos una dos cadenas hay quienes hacen tres yo solo hago dos porque si no no me queda ok para simular el primer punto alto nos vamos al siguiente y nos vamos de corrido haciendo puntos altos aquí pues ya saben cómo hacerlos cargamos introducimos en la cadenita y sacamos de dos en dos y son nuestros puntos altos y vamos a terminar hasta acá aquí ya tenemos nuestros 10 puntos altos ok bueno ahora qué hacemos le damos la vuelta a la labor y hacemos una dos hay tres cuatro cadenas al aire ok bueno cargamos y en la cadena número tres de estas que hemos hecho contamos es una dos en la tercera introducimos y sacamos aquí está ustedes pueden ver tres ok volvemos a cargar nos vamos al siguiente punto introducimos y sacamos y vamos sacando de dos en dos van a ser seis ocho ahí está ok y si se fijan ya tenemos como una vuelta otra vuelta no tiene este figura pero aventajaremos muy muy a prisa ok aquí cargamos y si se fijan donde aquí voy a agarrar estas dos hebras la meto saco aquí está uno dos tres cargo nuevamente me voy al siguiente orificio y voy sacando de dos en dos son dos cuatro seis ocho vuelvo a cargar vuelvo a introducir aquí es en estos dos cargo me voy al siguiente y saco de dos en dos se fijan no tiene figura no tiene por ahorita nada si es únicamente que aventajamos más rápidamente terminamos más pronto nuestro trabajo nuestra labor que estemos haciendo y aquí tiene no nada más es para recapitular aquí está volvemos a cargar nos vamos al siguiente y sacamos de dos en dos si vieron está muy muy sencillo no tiene una figurita aquí ya me equivoqué por estar de chismosita aquí está no tiene figura pero con este truco vamos a avanzar muy a prisa porque en una pasada vamos a hacer lo de dos vueltas que ya me hay miren por estar de chismosa me equivoco no nada más cargamos introducimos en las dos hebritas sacamos los dejamos pendientes y nos vamos a la parte de abajo y ahora sí sacamos de dos en dos me concentro y todo sale bastante bastante mejor y ahora aquí ya me perdí no aquí está ahí está y tenemos el último y ahí está y se fijan de dos patadas ya hemos aventajado y para darle la vuelta exactamente igual 1 2 3 4 le damos vuelta a la labor cargamos contamos a partir de este es 1 2 en el tercero introducimos dejamos pendientes volvemos a cargar y nos vamos al siguiente y volvemos a hacer exactamente lo mismo pero vean que rápido se aventaja con esto por ejemplo si tienen un encarguito para ustedes quieren hacer una bufandita la van a terminar en un dos por tres porque con este truquito aventajamos muy muy a prisa vean y vean que rápido subimos pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy me ha dado muchísimo gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos en un siguiente vídeo no olviden regalarme un like no les cuesta nada solamente picarle al me gusta aunque no les haya gustado a mí me van a ayudar si le se hacen eso comentar si es que les gustó o no les gustó y compartirlo si es que ustedes consideran que hay alguien a quien le puede estar siendo de utilidad bye bye